¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Rayson de Tudisim, bienvenidos a Overdrive vs CS5. En nuestra última ocasión hemos hecho el capítulo número 18, que fue un capítulo demasiado sencillo, hay que ser sincero. El capítulo es lo que no hay enemigos y encima de eso hay por lo menos 3 casas que en realidad son tiendas y 2 cofres. Y termina sin añadir, llega a este punto, o sea, así de sencillo era el mapa. Info. Aunque literalmente tardé un poquito más porque hice tácticas speedrun, o sea, farmeo. Farmeo sin hacer nada realmente. Siguiente. Así que vamos al capítulo número 19. Pábrica de flechas. Navi y su grupo abandonan el minario y viajan nuevamente en dirección de Esperantia. Ahí esperan encontrar al laboratorio donde los humanos son convertidos en flechas. En una misión que no tenía nada que ver con la guerra y una misión humanitaria. Sin embargo la guerra seguía su curso y la batalla por los Olves y el núcleo continuaba. Y en esos momentos Navi no lo sabía, era imposible que lo supiera, pero la auténtica batalla no había hecho más que empezar. Fábrica de flechas. Hemos llegado, y qué curioso, un paisaje más parecido al mundo real. Hemos llegado al lugar del informe. Este pueblo está en ruina, como casi todo, de Esperantia. El creador de la gente que le importa dos pimientas, todo termina aquí. Tuvieron la peor suelta del mundo. Puede que las flechas hicieron mucho daño en su ofensiva inicial en Occitana, pero intentando reponerlas, defender los pueblos de la zona. Por lo que vi durante la ofensiva de Luminaria, la gente que vivía en esta región parecía feliz dentro de lo feliz, pero que se puede estar claro. Diría que su situación es similar a la de Infernalia, pero con clima opuesto. Pero cómo era la situación de Infernalia? Hace mucha calor, pero a pesar de que Infernalia estaba aliada con Desperantia y lo agresiva que puede ser mi hermana Elena, bien, bien. Ellen y Elena querían salvarnos a nosotras, esa era su máxima prioridad, pero no por ello iban a desatender a quien estaba a su cargo. ¿Sabes algo de Sakura? Nunca he estado ahí. En este caso os pudo ayudar. El peor no le atacaba a Sakura en combate, eran bastante despedadas y no le importaba en exceso causar bajas civiles. No lo calificaría como bárbaro, pero sí muy violento. La única excepción en la capital, Elena la atacó personalmente en busca de la Olmey y la aniqueló por completo. Pero a ser sincera, creo que el único motivo por el cual Infernalia se tiene en pie es porque fue atacada por Elena y no por Elena. Maldita sea, tú y tu violencia Elena. Sígueme, debe haber una cueva por la zona y en esta, una entrada a la fábrica. Vamos a ver, con la transición detrás de nuestra cueva y de golpe nos encontramos con esto. Justamente esperaba que había algún pasadizo oculto o algún interruptor para abrir una puerta, pero no esperaba que la profundidad de la cosa hubiese esto. Del lugar de pensar, tenemos que hacer desde aquí. Pensar, entramos, entramos y no les descargamos. Vamos todo, nada más PLEJAS. Aquí dentro hay civiles. Cinta, no podemos armar al Bolotesque. ¿Crees que no les hacederán nada? Despera eso, bien que funcionó. Dinder, dime. Intenta entrar y conseguir harina que puedes ver ¿Por qué Rinle? A mí se me da muy bien la de colarme en sitios Porque Rinle ya la he visto en hacer esas cosas Y de modo que sé que puedo confiar en que todo saldrá bien Y en el peor de los casos si encontrarse con una freya Ella le da bien hacer las picadillas Alta conmigo, no te están en mucho envolver ¿Ya nací aquí? Antes era una persona como vosotros y terminé así Y la gente entra aquí y sale como yo Eso me entristece No deberías hablar de ti mismo como si no fueras una persona Es cierto que seguramente antes eras distinta Pero tú sigues siendo tú Yo soy Free, no sé quién eras antes Pero pensar en ella no me hace feliz Y Rinle tiene que decir yo soy Free ¿Esa es quién soy? Wow, cuando yo no lo vi Tiene alguien Patnir Snir Entra Por favor, no quiero morir Por favor, Snir, por favor Por favor Por favor Ahora Siguiente Que monstruosidad Arroja a persona a esa cámara Y le inyecta ese extraño líquido Y a las pocas segundas han dejado de ser ellos Y tengo que encontrar a los prisioneros Si hemos cruzado toda la fábrica para llegar a los prisioneros serían posibles salvarla Tal no era que alguien 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 Perfecto Lamento a la espera No lo lamento Lo más importante es que estas zonas y salva que ha descubierto el complejo parece estar dividida en dos partes En un lado están todas las máquinas e instrumentos para combatir a los humanos en playlists y derivados Y en el otro las celdas Si intentamos acceder a las celdas desde la zona principal nos encontraríamos con mucha posición Afortunadamente hay otro camino, no obstante ese camino es estrecho y es imposible no ser vista Intentaremos rescatar a las prisioneros desde ahí y correríamos el riesgo de ser rodeados y de perderla ¿Qué hacemos entonces? Sé que no suena a la idea muy popular pero ¿y si seguimos la idea de Sheeta? ¿Eh? Dividimos en dos el grupo, el grupo principal arma alboroto en la zona principal y empezamos a destruirlo todo Y aprovechando el caos un grupo más reducido atacará la zona de la celda y liberará a los prisioneros El grupo principal hará todo lo que pueda aprovechar que llegue en respuesta a la cárcel y el enemigo reducido Y abrirá el paso a los presos cuando el prisionero esté salvo, el grupo pequeño se unirá al grande y destruirá lo que quede en la fábrica Suena bien, lo único que quede ya es determinar los líderes de cada grupo Yo me encargaré de liderar el ataque Me parece bien, era mi intención nombrarte líder Se te da muy bien acabar con player Sí, pero no me preguntes por qué En cuanto al otro grupo, déjamelo a mí No creo que sea la mejor idea Tú peleas con Arco Aile, no podemos aprovechar Podemos aprovechar que puedes atacar a distancia y hacer daño en la batalla principal Chinta, cálgate tú Antes has dicho que se te da bien el Sin Hero y conociendo, estoy seguro de que no tendrás problema en luchar en espacios reducidos Prefiero ir en el grupo principal y darle en la paliza a todas esas cosas, pero... Hey, tú eres la jefa Será lo que digas Navi Dime ¿Puedo ir con Chinta? Quiero intentar salvar a toda la gente que sea posible Mmm... Por mí no hay problema ¿Tú qué opinas, Elena? Aparece Bembu En la sala siempre es peligroso de Mura que... Que el que alguien pueda cubrir la espalda de Chinta es una buena idea Si Free quiere salvar a gente, es mejor que vaya con ese grupo que no pueda Y que... Hacer la lucha Decido Chinta, Free os encargará del oficio y el de este Va a empezar Empezamos la ofensiva en la fábrica Recuerdaos de que estáis todos listos y entramos en acción de inmediato A ver Como en este mapa hay Freya y Chinta y... Rindler tienen otra tarea La cosa es que necesito Rindler se va a encargar de estas dos, que no... Que no es que vaya a causarles promedas, estas de viento David le puede dar guerra ¿Cuánto tienes de velocidad? 19 ¿Cuánto tienes de velocidad? 17 Perfecto Por cierto También tengo que tener en cuenta eso David Deja esto de aquí, deja esto de aquí, deja esto de aquí, perfecto Aquí está la llave que me faltaba Gracias Ok Oh cierto, es de viento, o sea que... De ahí le va a poder estrenar su cosa El Earth Balls Troyes de viento Y cosa Y la Freak podrá A ver Personaje que me quiere llevar para entrenar Ok, bueno, no tiene mucho sentido decir la palabra entrenar cuando... Literalmente la cremallería Elizabeth es paladín de fuego y está en el level 25 Qué curioso, estaba en el level 28 y ahora está... En el level 25 y está un poquito más nerfeada Pero... Bueno... Es entendible No va a dar alto en personaje chetadísimo Baja mamón Amigo puro te vas a unir Literalmente Supertel Chris Te vas a quedar Te vas a quedar Eilen puede ser una buena opción pero... Si, me voy a llevar a Eilen para abrir el cofre Bueno... Empecemos Bueno... Tenemos que hacer todo... El daño posible para cubrir a Sinta y la Freak... Adelante Dile... Te quedas aquí David... Ve para acá Buen crítico... Sinta... Buen crítico... Sinta... Mas... Guanta... Y... En la pelota porque creo que ahora es el cobro y quien la movía hasta los civiles se pueden mover ahora ya me entendieron que los civiles se pueden mover Necesitas curación cura gracias el a falta el lance en este distante la frase de Cora sería señor usted ha creado un monstruo no se puede mover no tiene mucho sentido pero bueno joder por eso es más fuerte muy bien muerto buen trabajo siente bueno A ver... Me mata... No me mata... Bueno, exactamente... Buen trabajo también... De hecho, él exactamente le quitaba... La cantidad... A ver... Sigamos... Llamando la atención... A ver... Aquí hay que tener prioridades... Que te vas... Una cosa es que... Este es de tierra... Oh no... A ver... Aquí... Tockep... 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 O sea... Este 74%... Tenía posibilidad de fallar... Pero me pego... Tockep... Tockep...